En una nota del periódico El Financiero, publicada el 27 de enero de este año y firmada por David Saúl Vela, el periodista revela que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 2022 ha sido el año más violento en contra de las mujeres desde 2015, año en el que se comenzó a contabilizar el número de víctimas. Estamos hablando de 122.011 mujeres víctimas de algún delito violento que no incluye ninguna modalidad de robo. Es un incremento del 12.5% comparado con 2021. Dicho de otra forma, durante 2022 en este país cada 4 minutos una mujer fue víctima de un delito violento contra su vida, su integridad física o emocional. Sí, escuchó usted bien cada 4 minutos, es decir, 60 segundos después de que usted termine de escuchar este mensaje, alguna mujer en algún lugar de este país habrá sido violentada. El miércoles 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles y miles de mujeres en diversas partes del país y del mundo salieron a manifestarse. A lo largo y ancho de nuestro país, las demandas son las mismas. Que el Estado tome las acciones necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, detención de los culpables y justicia pronta y expedita para las víctimas. En Puerto Vallarta, el 8 de marzo, centenares de mujeres salieron a marchar. La vanguardia del contingente estaba conformada básicamente por jóvenes no mayores de 30 años, estudiantes, víctimas y familiares de mujeres desaparecidas. Éramos todas mujeres, éramos cientos de voces, mucha rabia, mucha frustración, pero también mucha esperanza y mucha fuerza para sostenernos unas a otras y para caminar lo que haga falta para que esta situación pare, para que no tengamos ni una muerta, ni una desaparecida, ni una violentada más. Esta fue una marcha netamente ciudadana y fue ruidosa porque así tiene que ser, porque hace falta que quienes tienen la obligación de proveer la seguridad desde el Estado escuchen y se incomoden y se pregunten qué más son capaces de hacer estas mujeres. Ojalá que todos hayan escuchado el entusiasmo y la rabia, las denuncias con nombre y apellido, los señalamientos de autoridades cómplices, lo mismo en las escuelas que en las empresas o el gobierno. Ojalá que hayan escuchado los gritos de solidaridad, los yo sí te creo, los no estás sola. Ojalá que las autoridades de todos los niveles tiemblen al escuchar los pasos de las mujeres. Ojalá que quienes gobiernan hoy y quienes aspiren a gobernar esta ciudad entiendan que no habrá un solo voto si no hay compromisos claros, firmes y realizables a favor de la seguridad y el respeto a las mujeres. Lo del miércoles pasado no fue una demostración de las víctimas derrotadas por la violencia, sino de las sobrevivientes y sus aliadas. El músculo del feminismo en esta ciudad es fuerte y solo tiende a hacerlo mucho más, como más fuerte será la exigencia y la lucha. Ya lo dijo Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.